¿Cuáles son los desafíos con respecto a la igualdad de las personas y específicamente de las mujeres son justamente eso? En Argentina falta muchísimo trabajo para lograr la igualdad. Somos un país con leyes muy avanzadas, con pocos programas de gobierno que realmente permitan que los distintos sectores sociales, que los distintos actores sean personas con iguales derechos. Las brechas en nuestro país son muy amplias, tenemos mucha diferencia al interior de la Nación, entre las provincias, entre las jurisdicciones, pero también dentro de las provincias y jurisdicciones las diferencias de clase, de ingresos, de educación son cada vez más importantes. Un país con muchas posibilidades, pero muy, muy desigual. Entonces, tanto a nivel personal como a nivel partidario o de activismo, lo que trabajamos es para aminorar esas brechas y para tener una institucionalidad mejor que permita una calidad mejor de democracia con más participación, más participación en el diseño de las políticas públicas, en la exigibilidad de los derechos, también en una mejor institucionalidad. Tenemos muy pocos programas que podemos decir que la gente se ha apropiado de ellos, los ha hecho propios y que considera a los derechos humanos como un avance. Es como muy cíclico en Argentina, los procesos de avance y retroceso, y si bien podemos decir que hemos avanzado mucho a nivel normativo, a nivel legislativo, en cuanto a la perspectiva de derechos humanos, nos falta muchísimo trabajo para poder acceder a esto como una realidad en nuestra vida. La ley de cupo que permite que uno de cada tres cargos electivos sean para una mujer. Esos cargos tienen que ser expectables, o sea, tienen que ser a salir, pero no hay financiamiento en los partidos políticos para promover la igualdad. No tenemos ningún tipo de financiamiento para preparación de candidatas, ni para empoderamiento de candidatas a intendentas, a gobernadoras, a legisladoras. Eso se hace con el financiamiento que tienen los partidos que tienen los partidos para funcionar, que es de acuerdo a la cantidad de votos que saca cada partido en las elecciones, y en realidad muy con el trabajo voluntario de las activistas, que generamos dentro de los partidos políticos espacio de capacitación y empoderamiento para que las mujeres puedan acceder puedan tener un rol sustentable, con buenas prácticas, con buen desarrollo que le permita seguir accediendo a cargos importantes. Pero en realidad las mujeres acceden, pero rara vez repiten los mandatos, y todavía nos falta mucho camino para tener más intendentas y ni que hablar de más gobernadoras, por ejemplo. Es importante Beijing Más 20 como todos los encuentros internacionales donde discutimos avances en derechos humanos y políticas de las mujeres. Nos parece que es importante seguir las discusiones internacionales y regionales para poder promover avances en nuestro país, ¿no? Para poder estar también incidiendo en las discusiones que tienen que ver con los avances de los derechos de las mujeres en todo el mundo. De cualquier forma, estamos también bregando para que esto no nos interese solo a las activistas y les interese también a las autoridades del país. Estamos muy mal representadas últimamente en los organismos internacionales respecto a nuestras posiciones o las posiciones de las activistas para poder llevar una voz progresista a los organismos internacionales y a los encuentros mundiales.